Español del éxodo y del llanto, les vamos a ofrecer, me compraré una misa. ¡Jejeje! ¡Ho, ho, ho! ¡Ja, ja, ja! Es la risa mecánica del mundo, la risa del magazín y la pantalla, la risa del megáfono y del jazz, la risa sincopada de los negros, la risa salariada, la risa que se alquile y que se compra, la risa de almoneda en carnaval, risa de diez centavos o un pelinque, de almayalde, de ferias y de pista, de cabaret, de maquillaje o de boudoir, risa de propaganda y de ordenanza municipal de pregón, la que anuncian las notativas, las esquinas, las payas, la radio, el celuloide y el león, y venden todo el mundo la gran firma Standard Smile Company. ¡Jejeje! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Risas, risas, risas! Ahí pasa el pregonero. Es aquel viejo vendedor de sombras que ahora vende sonrisas. Risas, 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 risas fabricadas a troquel como pesos y como centavos, risas para las viudas y los huérfanos, risas para el bendigo y el leproso, risas para los chinos y para los judíos a la medida y a granel, risas para el de Israel y para el rey de Edipo, y risas para España sin cuentas ya y sin lágrimas también. ¡Risas, risas, risas! Polvo es el aire, polvo de carbón apagado, y el mercader y el gobernante pregonando sonrisas para esconder la sombra y la miseria. ¡Risas, risas, risas! Polvo es el aire, polvo de carbón apagado, y el huracán y el vento vendiendo a gritos risas por la calle. ¡Ja, ja, ja, ja! Perseguid esa zorra, perseguid esa zorra pedradas, perseguidla y matadla. ¡Je, je, je, je! ¡Silencio! ¡Silencio! Aquí no ríe nadie. La risa humana ha muerto, y la risa mecánica también. Oita, amigos, los que comprasteis la sonrisa en una feria o en un tencelestor, el que asesina la alegría con la sonrisa merca luego, y el creador del llanto es el que dice, ¡sonríe! ¡Ja, ja, ja, ja! Debajo de esa risa que viene entre las sombras está el gesto del hambre, muchos brazos caídos, esbanadero ocioso y vagones de trigo hacia el fondo del mar. ¡Ja, ja, 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 ja! Debajo de esa risa de ordenanza que llega en las tinieblas hay un ritus de espanto, una boca epiléctrica, una baba amarilla y sangre, sangre y llanto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Risa, risa, risa! ¡Vieja risa de México para los ataúdes y los esqueletos! ¡Risa, risa, risa! ¡Risa para los vivos y los muertos! ¡Je, je, je! ¡Ahora me río yo! ¡La risa es contagiosa! ¡Eh tú, traficante de risas! ¡Pregonero! ¡A ver cuál es la mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me reiré también! Después de todo, ¿no tengo yo un resorte aquí en los maceteros que dispara en la sonrisa? ¿Y en los sobacos? ¡También tengo cosquillas! Además, ¿no hay sueños de artificio? ¿No se compran los sueños? Pues compraré la risa ¿Por qué no he de reírme y hacer que tú te rías? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ves! ¡La risa es contagiosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bastante contagiosa! ¡Ja, ja, ja, ja! Más que la dignidad y la justicia ¡Ya ves! ¡Gracias! Gracias.